Y mientras tanto, por otra parte, pues sigue el consumo, siguen los muertos, sigue la fiesta. El domingo, el domingo va a tener lugar un festival por la paz en Culiacán. Como invitado principal va a estar el artista colombiano César López, conocido por haber transformado un rifle de asalto AK-47 en una guitarra, ahí está. Él la llamó la escopetarra, un instrumento de paz. Durante el festival se van a llevar a cabo actividades con grupos que trabajarán con víctimas para hacer propuestas, para transitar al tema de la reconciliación. Pero mientras tanto, ahí con distintas manifestaciones, hay de todo alrededor del tema de las drogas. Lo que no tenemos y no tenemos esta noche es una estadística confiable que oriente sobre el volumen, el tamaño del consumo de drogas en México.